En este video te voy a enseñar como exportar tu proyecto de audacity a mp3 y reproducirlo en todos los dispositivos que tengan para mp3 Primero abrimos nuestro programa y sin cerrar esta ventana le damos en tutoriales y guías Automáticamente nos lleva al internet en donde nos vamos a encontrar con esta pagina Le damos acá en ffmpeg y listo vamos a esperar a que nos tire la siguiente pantalla Y acá abajito del video tenemos las tres opciones windows mac os y linux Descarga el instalador de por acá te va a mostrar otra pestaña y acá está para 32 y para 64 bits Yo descargué este de 64 acá en mis descargas ustedes podrán observar lo que ya tenemos Y le damos en nuestra carpeta vamos a aplicarle un doble clic al instalador como administradores Y donde nos diga que lo quiera instalar allí dejamos que lo instale Después de haber hecho eso ya podemos entonces darle cerrar acá cerrar nuestro audacity y volverlo a abrir para que ya nos pueda compilar lo que le instalamos Ahora si tú estabas grabando y este es un tutorial para exportar el audio Ya tenías tu proyecto hecho ya habías hecho todos los movimientos que necesitabas y ya completaste lo que tienes que exportar y quieres exportarlo ¿Cómo le vas a hacer si no tienes aún este archivo para exportar? Le damos acá en la parte de editar vamos a preferencias y al área de bibliotecas y le damos acá en descargar y nos va a mostrar un proceso similar Le damos acá en FFMPG de nuevo y nos va a llevar a la pestaña del video acá abajo está y lo demás ya se lo saben Después de ello de haberlo instalado cerramos acá lo que tenemos que hacer es oiganme mucha atención porque no quiero que se pierdan los proyectos que ya hicieron Y el último canal puede que quedó perfecta la voz y no lo quieren borrar Entonces vamos a darle en archivo guardar proyecto y guardar proyecto te da una advertencia La opción guardar proyecto se emplea con un proyecto de audacity no con un archivo de audio Para crear un archivo de audio se abrirá con otras aplicaciones utilice la opción exportar Vamos a darle a aceptar vamos a ponerlo en nuestro escritorio proyecto 1 Y le damos en guardar y ya que se guardó entonces volvemos a cerrar y abrimos ya nuestro proyecto como tal No el programa sino el proyecto cerramos esta ventana y como ya tenemos nuestro archivo para exportar Lo seleccionamos por acá o nos ponemos acá o nos ponemos por acá en donde nosotros querramos Vamos a archivo exportar audio y ya nos dice le vamos a poner spot Vamos a explorar acá lo vamos a dejar en el escritorio aquí a meter el escritorio entonces está bien Le damos guardar acá mp3 estéreo 44100 valor predefinido estándar 170 y 215 proyecto completo exportar listo Como no son muchos los canales de grabación entonces no se tardó tanto como debería tardarse cuando ya grabamos varias voces Podemos cerrar nuestro proyecto y en nuestro escritorio que fue donde le dimos la ruta de guardado Pues ahora ya tenemos nuestro archivo en mp3 Este es un tutorial para exportar el audio Amigos y amigas estoy bastante contento por haberles enseñado algo más Sé que es un video muy corto así que aprovecho para invitarlos a que se suscriban También a que le dejen un buen like a este video Que me comenten de qué país me están viendo y si tienen alguna duda déjenla en los comentarios Yo siempre respondo comentarios Compartan este video con alguien a quien le vaya a servir para las tareas Para el trabajo para lo que sea necesario Estamos probando justo ahora entonces el micrófono de los JBL Quantum 400 Ustedes también déjenme por favor allí su opinión en los comentarios de qué les parece este audio Que la estén pasando muy bien Buenos días, buenas tardes o buenas noches Mi nombre es Selvin Lavoz y con permiso